Hola mundo, cae dinero del cielo directo a mi bolsillo Tengo las manos en mi puerta, bajarlo como sea Tiro el dinero, míralo todo en la mesa Mira a mi negro como que, mira a mi negro como que Tiro el dinero, míralo todo en la mesa Los árabes, yo lo tengo todos los días, por loco de ir Eso es mi negro, yo lo hago siempre todos los días El dinero con mi puerta, yo lo tiro a la piscina Mix con Whispy, cambio directo al suelo Amanezco guay, amanezco en el suelo I wanna fight, esta mierda ya lo hice solo Compro el Farfite, el dinero desliza solo Nero no es tan guay, porque tiene celo Estoy guapo y estoy guay, solo entiendo cero En las cuentas me da igual Llego al cuantos saco unos cuantos desigual Mami, tú lo sabes, yo me tiro a la piscina Tiro el dinero del cielo directo a mi bolsillo Tengo las manos y no me importa, gastando como sea Tiro el dinero, míralo todo en la mesa Mira a mi negro como que, mira a mi negro como que Tiro el dinero, míralo todo en la mesa Lo hará ella, yo lo mezclo todos los días por el codeí Ese dinero yo lo hago siempre todos los días Hay dinero en mi casa y yo lo tiro a la piscina Mucho tiempo en esta mierda solo sé flotar Multiplico mi dinero, la forma me da igual Pero en esta mierda tú lo sabes que no puedo entrar 408 en la mesa como que, pongo unos cuantos en la mesa Tengo gratis, negros de la casa por si acaso que te vas Negros de la tienda, están comprando mierda falsa Entro en la tienda, compro mierda original Tiro el dinero del cielo directo a mi bolsillo Tiro la mano y no me importa, gastando como sea Tiro el dinero, míralo todo en la mesa Mira a mi negro como que, mira a mi negro como que Tiro el dinero, míralo todo en la mesa Debo jarabe, yo lo mezclo todos los días por el codeí Ese dinero yo lo hago siempre todos los días El dinero en mi casa y yo lo tiro a la piscina El dinero en mi casa y yo lo tiro a la piscina